Y bien, este verano si quieres estar a la moda, tienen que tener unas gafas de sol que sean las correctas. La moda de los años 60 y 70 ahora aparentemente está regresando con mucho furor esta temporada. Y aquí está Kike Usales, pues ya modelando una de las gafas. Acá, ¿qué tal? ¿Qué tal ahí? Están lindas, ¿no? Me encanta color. María, hay toda una revolución en cuanto a gafas de sol. Hay desde algunas que tienen vidrio metalizado hasta otras que tienen forma de gato. Vamos a verlo. Muchas son las opciones para combatir el sol durante este verano. Y es que en esta temporada hay bastante de dónde escoger. Empecemos. Una de las tendencias más grandes son los marcos traslúcidos. Lo maravilloso de estos es que tienen un toque de color y no se llevan toda la atención de la cara, a pesar de ser bastante grandes. Los años 60 están de regreso. Estos con forma de gato cada vez se ven más y más. Eso sí, para llevarlos y lucirlos, lo único que se necesita es mucha personalidad. Thalía, Jennifer López y Rihanna son adictas a estos marcos. De las gafas agatadas, pasamos a los marcos redondos. Señoras y señoritas, este estilo está en todo su esplendor. Son ideales para cuando la forma de la cara es cuadrada. Selena Gomez, Kendall Jenner y Araceli Arámbula los utilizan frecuentemente. Los divertidos o más conocidos en inglés como funky shapes, además de personalidad, aquí lo que deben de tener en claro es que además de llevarlos, no deben competir con su vestimenta. Metalizados ya no solamente son plateados o dorados. Hoy en día están en rojo, azul, amarillo y hasta verdes. Son ideales para un día de playa. Son tan versátiles que combinan con todo. Rayel y nuestra María Celeste, al parecer, son fanáticas de esta tendencia. Ok, aquí traje cuatro modelos diferentes. Yo quiero que tú te pruebes cada una. Si la gente puede votar en telemundo.com, diagonal al rojo vivo. Ahí van a estar todas las fotos de María Celeste. Aquí tenemos el primer modelo. Estas son mis favoritas. ¿Sí? ¿Qué tal? Divinas. Sí, como muy de los 60. Estas me pegan con el vestido, que son azul marinas. Y la falda, acuérdense que no tiene nada que ver la ropa con los anteojos. Mientras que... Las que son al rojo vivo. Exacto, ahí. Estas son un poquito más violetitas. Ahí está. Y las más que me gustan, pero no sé si son las que mejor me quedan, son estas. Ahorita. Ok. Así que, gente, tenemos que comenzar a votar. Así María Celeste se queda con el par que ustedes elijan. ¡Ah! Mentira. Sí. Yo no creo que sea verdad. La producción lo paga, ¿eh? Este show no tiene presupuesto para eso. La producción lo paga, mi hija, la productora ejecutiva. Gracias, Kike. Bueno, ya sabes dónde votar, ¿no? Ya le dices. Sí, telemundo.com, diagonal al rojo vivo. Chévere. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En el rojo vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. ¡Suscríbete al canal!